No sé si creen que tienen que trasladar esa información, que trasladen la propuesta también. Si es que realmente existe. Porque no sé desde cuándo, es que no sé desde cuándo dicen que hay una nueva propuesta. Discúlpeme, pero es que no lo sé, lo he escuchado esta mañana en algún medio de comunicación, no lo sé desde cuándo se refieren. ¿A usted no le consta? Insisto, que no quiero yo tampoco decir que no es verdad porque no sé desde cuándo se refieren, pero que lo importante no es que haya más o menos propuestas. Lo importante es poder llegar a un acuerdo en el núcleo de la discrepancia. Se pueden mandar muchas propuestas, en las que uno lo que hace es contabilizar, probablemente más para el relato que para realmente intentar solucionar el problema. Si hay una discrepancia en el núcleo de lo que no se para y eso es lo que no se toca, pues se podrán mandar tantas propuestas como cada uno quiera, pero no se avanza.